Daniel Ferreira es el nombre de este suboficial del ejército que cuenta una versión, a mi entender, bastante increíble porque él dice, yo estaba esperando en la intersección, te voy a decir exacto, Mariana de Avenida San Martín y Alem estaba esperando a la mujer de mi hijo o a que salga mi mujer con mi hijo y en ese momento, dice este militar, se me acerca un chico que me mire y me dice, soy Loan y automáticamente viene un hombre, se lo lleva y lo sube a un vehículo después él declara el ajuste y dice, yo no tengo dudas de que a quien vi es a Loan, es el chico de las fotos y me dijo, soy Loan, y por qué te decía que para mí me resulta un poco increíble porque estamos hablando de un suboficial del ejército que tiene supuestamente a Loan a su pies diciéndole, soy Loan, y en vez de agarrarlo, deja que se lo lleve un hombre y lo sube a un auto esa parte a mí me parece un tanto insólita, lo lógico sería que lo agarrás, ridícula ¿no hay cámaras en el lugar? te dice, soy Loan, sí, ya las pidieron las cámaras, te dice, soy Loan, lo agarrás, quedate acá conmigo y ya en algún sentido negligente y hasta negligente, por supuesto es alguien que forma parte de las fuerzas armadas hay que ver cómo fue la situación, quizás lo agarraron, o sea, no sé cómo describirlo te lo leo, dice, mientras se encontraba guardando a su esposa en la intersección de la avenida San Martín y Alem en compañía de su hijo pequeño, se le acercó otro menor manifestándole, soy Loan tras lo cual el adulto que se encontraba con dicho menor, se lo llevó desconociendo el denunciante a dónde se dirigieron por favor, que no sea otra vez para desviar la investigación porque ya están tantas puertas vamos a hablar con Dafne Ledesma, ella está en Comodoro Rivadavia ¿cómo estás Dafne? Gracias por atendernos un gusto Mariana, gracias, gracias por contactarnos bueno, los estaba escuchando atentamente hay muchas incongruencias en lo que está sucediendo ustedes tienen conocimiento de que esto pasó en inmediaciones de un supermercado Alem y la calle San Martín no es, no es la terminal de transportes ya tenemos un tema ahí necesita mucho un lugar del otro esto es pleno centro de la ciudad de Comodoro Rivadavia no es un lugar alejado, no es un lugar inaccesible estamos hablando de que hay mucho movimiento hay mucho movimiento comercial hay, no sé si ustedes tienen imágenes de ese lugar se llama La Loma porque precisamente es donde la geografía de Comodoro Rivadavia tiene esas subidas y bajadas por eso, nada más por eso se llama La Loma es un supermercado sumamente conocido un supermercado grande de hecho, le pidieron las cámaras en el día de hoy por eso sé concretamente que habían llamado a la gerencia del supermercado para pedir las cámaras de seguridad a través de la fiscalía ustedes hacían mención de que este hombre dijo yo estoy prácticamente seguro de que es Loan acá hay dos temas un niño que es el que juega momentáneamente con un nenito con características similares a Loan nosotros sabemos que los nenes en ciertas edades se parecen mucho unos a otros más un niñito que tiene mucha exposición mediática como la imagen que circuló por todos lados de Loan los niños juegan y hablan de esto también vos querés decir que lo extraño de este caso es que si un mayor si te escucho, perdón no, no, no te sigo escuchando lo extraño de este caso es que si un mayor si un mayor perdón tenemos un pequeño delay si un mayor en este caso una persona vinculada al ejército ve a una criatura que está siendo buscada por todo el país por países aledaños por Interpol que hay un llamado general no lo va a retener un segundo por lo menos es extraño es como raro en este momento se estaba realizando precisamente sí, llama la atención este hombre se acercó a la fiscalía en este momento estaba haciendo la declaración dando más detalles acerca de todo esto se comienza con el operativo Cerrojo a partir de una orden emitida por la jueza Eva Parcio la jueza federal ¿por qué? porque si en el caso de que Loan esté en Comodoro Rivadavia se lo van a querer llevar a otro lado ¿no? y si ya no se lo llevan lo extraño es que si esto si esto pasó ayer a las 9 de la noche recién el operativo empezó a realizarse a partir de la madrugada de hoy hoy se está deteniendo a cada vehículo y mirando en el interior para ver si hay algo que es una anomalía ¿no? sí, entiendo que pasaron muchas horas son varias cosas pero bueno quizás a través de las cámaras se puede identificar inclusive el vehículo ¿no? el que en el cual se habría ido en el cual se habría trasladado claro este chico que podría llegar a ser Loan que no sabemos por supuesto que no sabemos también Mariana dejame no me gusta ser ingenuo y tratar de ser lo más coherente posible a la justicia también le sirve que haya este movimiento sobre todo cuando el expediente está empantanado le sirve también y propicia que se vea lo busque que se vea un poquito porque han llegado un montón de llamados de personas que vieron a Loan no se piensen que es la única que llegó en 40 días en todas las provincias argentinas hubo alguien que dijo yo vi a Loan estoy seguro está acá fueron a chequearlo pero nos hizo todo este despliegue lo que pasa es que alguno puede ser cierto ojalá ese es el tema porque si a Loan lo secuestraron y no salió del país en algún lado está entonces también es real que hay que prestarle atención a todas las denuncias porque puede ser siempre a todas puede ser tranquilamente llama la atención de que si lo tienen secuestrado lo lleven a un supermercado tan poblado de gente como estaba mencionando Dafne uno se imagina que lo tienen guardado que se yo que no sé la verdad es raro imaginar que está en un supermercado ahí pero también es raro que un chico se presente y diga soy Loan hay que decirlo las cámaras van a ser clave acá las cámaras van a ser clave a mi me dicen que ya lo pidieron además solo chicos lo pidió el fiscal que no lo haya visto nadie más Dafne el fiscal Belver ese que pide las cámaras que no lo haya visto claro nadie más haciendo un lugar que estaba lleno de gente lo extraño es eso así es 9 de la noche igual mucha circulación de gente por todos lados es 9 de la noche hay mucho movimiento de gente algunos que están cerrando los distintos comercios la gente que anda circulando por todos lados es muy raro a la entrada del supermercado teóricamente este hombre esperando que su esposa termine de hacer las compras como todo muy extraño y a partir de esto ¿se sabe la característica de quien se lo lleva? digo ¿qué característica tenía? ¿qué dijo el militar? se dice que es un adulto un adulto ni de sexo femenino masculino un adulto que no se anotó ni la matrícula no se tomó nota absolutamente de nada y estaba en este momento como les dije estaba declarando pero ayer a la noche él se acercó a una comisaría para emitir precisamente este parte de decir yo vi yo estuve mi hijo habló bueno el hijo cuántos años tiene de este hombre no no tengo el conocimiento de ese dato Mariana para darte si podría hablar debería ser un testigo y es menor en caso de que avance si podría hablar podría contar lo que dijo frente a alguna psicóloga especialista ahí tenemos el grafo estoy completamente seguro que es lo de hecho ayer en el parte que emite entiendo que es la policía de allá dicen que a la noche se presenta en la comisaría y el señor Ferreira refiere estar seguro de que se trataría del menor de edad llamado lo han desaparecido en corrientes lo reafirma uno y otra vez que podemos no dudar del hombre puede él equivocarse puede él equivocarse lo que pasa que también es raro él puede equivocarse él puede equivocarse pero con por lo que vos decís de lo que trabaja debería haber reaccionado de otra manera entonces yo pregunto un equipo con formación claro no participa en el interés igual los militares no importa cualquier ser humano que tengas que estás en Argentina mínimo sabés lo que estás haciendo Mariana estás en la calle si te acerca un chico y te dices soy lo vení quédate acá se lo lleva un papá el riesgo el riesgo de ser exonerado ese militar por intervenir o levantar ese chico o alzarlo no importa pero aunque sea la patente no pero pará son las 9 de la noche en un centro comercial no te van a hacer mal lo tenés que arreglar sacar una foto para ver la patente pero por eso pregunto yo no hay posibilidad perdón no hay posibilidad de que esto sea parte de querer nuevamente desviar la investigación de que se venga desde más arriba porque es lo que nos viene pasando hace 40 días puede ser que sea Loan puede ser que se haya equivocado puede ser que sea una persona que quiera cobrar la recompensa también también puede ser te digo si yo soy una familia yo soy la familia adoptante suponete que yo lo adopté con el nivel de conocimiento que tiene la foto de Laura lo único que me queda es dejarlo perdón es dejarlo en un lugar y que el nene vuelva a su hábitat y a su centro de vida ¿por qué? ¿pero hace cuánto, Mariano? porque ese nene mañana lo tengo que anotar en un colegio no, olvidate lo tengo que escolarizar primero ¿cómo hacés? pero eso no sería el problema el problema es que Loan por su edad recuerda sabe puede hablar puede contar entonces ese es el tema y además primero que no sería una adopción sería una sustracción segundo que no lo vas a dejar en un lugar una manera de decirlo ya sé Mariano pero digo está lejísimo de su casa ¿cómo vuelve a su casa? no, pero está bien lo que dice Mariano lo deja suelto en la ruta claro y alguien va a parar y lo va a dar sí pero pero sabemos que Mariana Mariana en el supermercado hay seguridad hay seguridad si esta persona Ferreira hubiese visto algo atípico en este caso lo ve a Loan grita seguridad seguridad acá hay un chico secuestrado pero aparte Dafne mientras estamos viendo Mariana la imagen de la esquina justamente de Eleni San Martín por lo menos este hombre Ferreira en su declaración en la que estamos leyendo no refiere a haber tenido una discusión con el padre porque yo puedo entender che vení no che es mi hijo no no pará y tenés una discusión con el padre el padre se lo llevó dice viene un nene soy Loan viene una persona no sabemos si es el padre y se lo lleva ni siquiera intentó retenerlo al ser la persona más buscada de la República Argentina hace 40 días se te para tus pies y te dice soy Loan no haces nada resulta un tanto extraño siendo un militar porque también entiendo que a una persona le puede pasar que se abatate y no sabe con cierta formación siendo un militar con una formación uno espera claro que reaccione de otra manera si Franco si Dafne que sabemos de Ferreira es alguien conocido ahí es alguien sobre el que se ha hablado en alguna ocasión es alguien que deambula en general que transita donde vive no 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 tengo esa información de hecho conocimos el nombre hoy claro hoy precisamente de quien se trataría la persona que hizo la denuncia además tampoco teníamos conocimiento de si lo había visto o fue solamente que el nene su hijo le dijo de haber hablado de haber jugado con otro nene y que al finalizar la conversación le dice chau soy Loan no puede haber sucedido eso claro claro hay que ver todavía yo no tengo no tengo la declaración chicos como para decirles esto fue lo que esta persona declaró es simplemente la información que se está manejando acá que hay operativos de seguridad en este momento contame como son los operativos están como vos decís parando todos los autos en donde los paran en la ruta donde los paran es la ruta nacional número 3 es la ruta nacional número 3 que une a Comodoro Rivadavia que es la ciudad aquí de la provincia de Chubut más cercana a la primera localidad de Santa Cruz que es Caleta Olivia o sea en la vía de acceso es la ruta nacional número 3 esta es la ruta que une por eso hay varios cerrojos uno en la ruta 3 y la 26 que esta ruta esta sí va para Sarmiento Esquel y que une también con Chile chicos con Coyhaique que es un paso precisamente hacia Chile por eso es que hay justamente Gendarmería está la Policía Provincial en conjunto con el Ministerio de Seguridad están trabajando todos en este operativo cerrojo luego otro operativo está en la zona norte de Comodoro Rivadavia en el acceso a Comodoro que es lo que une contra el EU estamos hablando la zona norte de la provincia de Chubut pero para el sur que se supone que podrían sacarlo hacia el sur es el puesto Ramón Santos la comisaría Ramón Santos en el límite entre Chubut y Santa Cruz es otro de los puestos donde hay cerrojo ahora ustedes saben que esta es una zona petrolera ¿no es cierto? hay muchos otros accesos a través de algunos caminos alternativos que conoce la persona que viaja por ahí a los yacimientos los que andan por ahí en otro tipo de vehículos pueden tener acceso claro no necesariamente tienen que ir por la ruta estamos viendo unas imágenes de una cámara que evidentemente ahí estamos viendo esas son las cámaras que vamos a conocer en breve si Dios quiere si hay que ver si la grababan si grababan bueno esa es una carnicería lo que ustedes están mostrando ahí es una carnicería no es un supermercado el supermercado está un poquitito más arriba ah ok perfecto bueno él igual lo que menciona perdón o por lo menos lo que está en el parte darle es a Leni San Martín dice bueno esa es la esquina a que él refiere puede ser que sea unos metros más hacia adentro si yo te digo porque de ese supermercado que está un poquito más arriba le solicitaron las cámaras estamos buscando en este momento a través del Google Earth donde sería el supermercado pero también registrando de alguna manera cuáles son las cámaras que están disponibles por lo menos físicamente hay que ver si luego registraron imágenes pero ustedes ahí están ahí están mostrando justamente un supermercado a ese supermercado le pidieron las cámaras entiendo una de las cadenas más famosas del sur entonces correcto se acuerdan que esto ya había pasado en un primer momento de la búsqueda Córdoba en Entre Ríos en Entre Ríos que había un hombre que dijo en una parrilla en la parrilla que presentó el padre con la cámara ese padre ese hombre también estaba seguro de que había visto un nene sentado que le dijo soy lo aunque le corrigió el nombre etcétera esa cámara mirá que van a ver pero esa cámara está apuntando hacia el piso claro la entrada en realidad está apuntando a esa entrada pasó en Orán en una estación de colectivos en Orán había pasado pasó en Córdoba en Córdoba también yo recordaba el de Entre Ríos se presentó el señor porque el adurido se vio en la televisión y dice no el que estaba con los chicos comiendo esa noche era yo y a mi hijo no es Lohan cuando una identidad se vuelve tan masiva vemos tanto su foto desde hace tantísimo tiempo también eso puede despertar no quiero ser mal interpretado cierta alucinación en muchas personas que creen que pasan a creer ver por el deseo de verlo vivo a la persona viva es real que los chicos todos los chicos conocen el caso y han visto la cara de Lohan las redes está permanentemente en la televisión en todos los medios entonces cualquier niño podría también imaginar que está conversando con Lohan yo para que ustedes entiendan es algo que ha impactado a la sociedad entera dejame leer algo que me llegó a mi los primeros días de la pérdida de Lohan del encuentro de Lohan hola este es mi DNI tanto esto llegó a un conmutador del gobierno de la ciudad y fue inmediatamente enviado a la policía federal dice quiero hacer una denuncia de un niño desaparecido que dice llamarse Lohan Dalilo Peña tiene 5 años y se encuentra aquí en Salta Barrio Tanto no lo voy a decir Manzana Tanto Lote Tanto de la localidad de Rosario de la Frontera junto a 5 personas que son víctimas de trata de personas de explotación sexual ¿cuándo fue? este mensaje llegó en aquellos días de junio cuando recién se lo empezaba a buscar llegó a la órbita tengo entendido de la policía de la ciudad este mensaje obviamente se le remitió a la policía federal nosotros de lo periodístico rastreamos también con América Noticias pero nada porque esto evidentemente lo tiene que buscar la policía pero deben llegar cientos de mensajes claro llegan cientos de mensajes y gente hay mucha gente que lo hace por maldad gente que lo hace porque cree que es y no es pero también puede ser verdad claro también puede ser verdad por eso no se puede dejar pasar por su mensaje por eso se tratan de evacuar todas esas dudas de si es o no es se va a estar lugar se chequea o sea siempre llegan cientos de mensajes de todo el lado del país llegan mensajes diciendo lo vi a LOAN ¿estás seguro? sí estoy seguro era LOAN pasó caminando tenían la misma y tienen que ir a chequear sí la realidad la realidad es que hoy a 40 días no se está más cerca de LOAN no eso seguro no se está más cerca de LOAN eso seguro hubo novedades de allanamientos nuevos a partir de la declaración de Maciel que ahora está colaborando como imputado sí o por lo menos perdón por lo menos eso dicen los defensores que está colaborando como imputado está en secreto de sumario la causa yo no tengo confirmado por la justicia que te respeto lo que dice el doctor Pierre yo no tengo confirmado que sea un imputado colaborador porque tampoco puede en esta causa tampoco sé si existe la figura en esta causa puntual tiene otras características con ese tema él para poder colaborar tiene que dar algo fehaciente y fuerte lo que pasa es que a ver el imputado colaborador acá ayudame Mariano pero es en determinadas causas y aquellos que colaboran con la justicia como era se acuerdan en su momento Farinha tienen que hablar para arriba de jefes de esa organización salvo que Maciel sepa y diga claro tiene que dar nombres tiene que ser muy concreto en decir quién es el jefe allanaron la casa de Cayaba y de Pérez sí por décima novena vez yo ya me olvidé de cantar cuantas veces porque querían chequear efectivamente un dato que habían dado en una de las testimoniales que no sabemos cuál es ese dato pero fueron nuevamente a Luis Pérez y Cayaba de nuevo a los del hijo de Cayaba de nuevo a la lancha del hijo de Cayaba lo cierto es que parece que no pasa el tiempo terminaron las indagatorias se acuerdan que le teníamos mucha fe todos a las indagatorias terminaron las ocho indagatorias que sepamos y todo gira en un círculo donde la justicia no lo puede desentrañar insisto lo que dije perdón hace 40 días que en un pueblo de 2.500 personas increíble ocho tipos ocho hombres y mujeres algunos de ellos casi analfabetos están engañando a toda la plana mayor de la fuerza federal de la República Argentina y de la justicia claro lo que vos podés quizás lo que vos podés pactar digo como defensor es quizás suponete la tía Laudelina ¿no? la hacés declarar y vos pactás a lo mejor un grado de participación secundaria de tal manera que en el delito tenga una participación menor a decir la verdad ahí sí pero digo lo del imputado colaborador se da en otro tipo de delitos ¿cuánto tiempo más pueden estar presos ellos sin pruebas contundentes? no no son 10 días que ahora tiene la jueza para determinar qué hace con ellos los procesa por sustracción de menores puede ser que suceda les dicta la falta de mérito que quiere decir si han investigado pero hasta ahora no tengo las pruebas suficientes hay que ver qué es lo que decía la jueza tiene 10 días ¿y el secreto sumario hasta cuándo es? y son 10 días más de que lo impusieron creo que lo impusieron el viernes jueves jueves la semana que no es lo que pasa es que es increíble pensar que alguien de toda esta gente sabe y van a estar caminando por la calle como nosotros dentro de unos días la cosa ha sido así y hay alguien mínimo mínimo alguien que sabe dónde está Loan o que sabe qué pasó con Loan eso es de mínima claro y de máxima digamos a ver reforzando lo que decía recién Martín de máxima la aparición de abogados importantísimos como por ejemplo el doctor Pierri a mí me dan la sensación que provocan que el tema que el caso que encima está caratulado como un caso de trata de personas de trata de menores es decir un delito federal no crezca hacia arriba se mantenga en una especie de horizontalidad de las presuntas responsabilidades entre estas ocho personas nadie más en una red de trata nadie más que estas ocho personas sí es muy extraño no sobre todo por todos los movimientos que trajo desde lo político exactamente yo te sumo y te sumo la toma o han pedido la renuncia tenés razón lo iba a decir pero son responsables no renunciaron han sido removidos está llamado testimonial el senador y demás si el senador Pellegrini está llamado testimonial yo lo que digo es hasta el chofer que llevó a la Udelina también puede ser que existe un legajo reservado que es donde los fiscales se guardan cierta información ahora ojalá en todas las pruebas nosotros acá leímos todas las pruebas de los ocho todos tienen cosas raras ahora vos no le podés decir a una persona te voy a condenar a 15 años de prisión y porque el llamado que hiciste fue raro por eso lamentablemente no lo podés a todos nos encantaría pero por alguna razón no los están soltando tampoco o sea si bien no tienen nada para condenarlos tienen muchas dudas con respecto a dejarlo libre es que está claro que algo pasó entre todos ellos ahora lamentablemente para la justicia se lo tenés que probar a Miyapi por ejemplo que le dicen usted recibió una llamada extraña a las 3 de la mañana y se ausentó en un momento crucial y que más te dice Miyapi que más tiene contra mí porque justo ella te va a decir no fui a dejar a mis hijos y volví y la llamada era de un amigo que una vez me llamó no conocemos igual en algún momento si en los medios seguimos repitiendo que fue mala la investigación toda mal se hizo mal todo desde el comienzo van a voltear lo de los vehículos pero no lo van a hacer porque lo digamos nosotros Mariano no no pero te quiero decir que nosotros abonamos muchas veces de la comunicación y si hizo todo mal pero tenemos que tenemos que reflejar la prueba me revista chico no está pero Mariano están allanando 5 veces el mismo lugar ni siquiera sabemos si tienen información y no la data tal vez no tienen nada tal vez no tienen nada ojalá ojalá tengan muy buen el propio burlando que lee el expediente guardando bien y ojalá aparezca pronto lo que realmente necesitamos no